Los políticos en un minuto. Todo indica que ahora sí, Altos Hornos de México se encamina a su reestructura. Este lunes se confirmaron cambios en el Consejo de Administración que llega a presidir temporalmente Eugene Irwin Davis y el jueves de la semana pasada se acordó con un potencial inversionista extranjero la inyección de recursos, de los que podrá disponerse cuando se resuelva un litigio que se tiene con el SAT. Otros cambios anunciados son trascendentes sin duda, pero que se traduzcan en el resurgimiento de la siderúrgica dependerá de la voluntad del gobierno federal para superar temas pendientes. Será interesante conocer la reacción de la presidencia. Finalmente, en Ramos Arispe, el PAN tiene ya dos cartas para contender por la alcaldía, el empresario Miguel Osuna, quien se registró hace varios días, y la tarde de ayer trascendió que también se apunta en la contienda Francisco Javier Mancillas, presidente de la Unión de Padres de Familia y la Entidad. Dos golpes de la policía estatal en los últimos cinco días confirman la urgencia de blindar a Coahuila también en el sur. El jueves se detuvo a tres asaltantes de trailers en el libramiento de La Carbonera y este lunes en Ramos Arispe se detectó un trailer en el que dieron transportados 226 migrantes. Asaltantes y traficantes de personas operan sin que se les moleste por corporaciones federales y estatales de Nuevo León que tienen supuestos retenes de vigilancia en Galeana y San Roberto, por eso se les detecta hasta que ingresan a Coahuila, de ahí la importancia de la base que el gobierno estatal proyecta establecer en Huachichil.